¡Suscríbete al canal! en la casa todo un gacho eh, ya ven la señora en la botella de agua aquí anda ¡Uy, Miguelito! Esa es calmadita, calmadita ¡Uy, Miguelito! ¡Uy, Miguelito! Yo la busco, ya la busco todo y por eso ¡Uy, Miguelito! ¡Uy, Miguelito! y es que es la música mexicana 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fernando, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Germán? Bien, bien. ¿Una aguita o algo? Sí, sí. ¿Una aguita? ¿A quién o qué? ¿Para llegar? ¡Gracias! 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 ¡Jugacía, Regina! ¡Gracias! ¡Gracias, Nicolás, Ibai! Ya lo sé! ¡No, ya lo sé! ¡Gracias! ¡Gracias, Nicolás! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Se inyectó fuerza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.